soy absolutamente patética en términos de orientación me tomé el colectivo equivocado y me fui para el otro lado estoy en la loma del re culo me tenía que ir para flores y estoy en san justa soy menos 10 no sé por qué me tomé el bondi de la otra mano que era acá estoy perdidísima menos mal que pregunte no tengo datos porque soy pobre veremos qué sucede no es la primera vez que me pasa siempre siempre me tomó el subte incorrecto con los colores nuevos bueno hay que ver el lado bueno de todo esto no lo peor es que quería llegar a almorzar a mi casa en zona sur y estoy ahora en zona que oeste no sé qué zona es zona zona de que estás perdidísima se va a llegar a almuerzo de mañana quizás bondis que en mi vida pensé que iba a haber como gracias al te preguntar a dos muchachos tipo acá pasa pasa el 113 ellos como quieran sí sí genial a los minutos vino uno el 624 en la ciudad de donde iba no se llamar del planta o necochea se suben los chicos y me mire me dice subís eres y yo te vuelvo así bueno conozco los barrios que en mi vida pensé que iban a ser muy buenos un domingo genial bueno a respirar y a volver de a poco a casa